Los pequeños protagonistas del Jardín Huellitas están en este programa. Fue la última actividad que programó el Jardín Huellitas junto a sus pequeños y familiares, marcando la finalización del ciclo lectivo 2016. Hoy compartimos el momento de la entrega de las carpetas, que en cada hoja encierran alegrías y avances de sus pequeños protagonistas, además del cariño y amor de parte de sus seños. Mientras disfruta estas imágenes, le contamos que el Jardín Huellitas ya está de vacaciones hasta el lunes 13 de febrero de 2017, fecha en la que iniciarán nuevamente las actividades con el periodo de adaptación de los niños junto a sus padres. Cuentan con salitas climatizadas para bebés desde los 6 meses y niños de 1, 2 y 3 añitos, con una propuesta que incluye expresión corporal, inglés, educación física y talleres de arte. La atención es muy especial, con un espacio de contención que se adapta a cada realidad, siendo los cupos muy limitados, con horarios extendidos acorde a la necesidad laboral de los padres. También ofrecen a los interesados talleres creativos, que ofrecen un espacio lúdico de aprendizaje para niños de 4, 5 y 6 años. Puede visitarlos en su Facebook, Jardín Huellitas, para interiorizarse con más detalles de la propuesta.